En el mismo tiempo también vamos a saludar a Rafael y a Hanan también, Juana, ¿verdad? Que Dios quiso no bendecir. Siempre vamos a luchar en las cosas del Señor. El hermano Agustín, pues siempre también, ¿verdad? También para que quiera, Shapajnán, en hallar desde Dios. Así que qué bendición, un milagro. Dios quiere hacer en mí y Dios quiere hacer en ti. Bendiciones. Seguimos acá. Bueno, así que vamos a complacer a los hermanos que nos escuchan en diferentes lugares. También nos está viendo, así que se va para complacer. Alex. Licea. Y alabamos a los señores. Y adoramos a Jesús. Aleluya. Y alabamos a Jesús. Y alabamos a Jesús. Y alabamos a Jesús. Quiere llenarme con su gran poder Un milagro Dios quiere ser en ti Un milagro Dios quiere ser en ti Quiere sanarte, quiere limpiarte Viene llenarme con su gran poder Saludos a Santos Melet, el hombre de las luces robot Y alabamos Señor Y alabamos Jesús Bendito Dios Un milagro Dios quiere ser en ti Un milagro Dios quiere ser en ti Quiere llenarme con su gran poder Quiere llenarme con su gran poder Un milagro Dios quiere ser en ti Un milagro Dios quiere ser en ti Un milagro Dios quiere ser en ti Quiere llenarte con su gran poder Y seguimos alabando Alabando al Señor Seguimos inspirando para todos Mi Cristo, mi Cristo Yo me voy contigo a las mansiones Yo llenaré Mi Cristo, mi Cristo Yo me voy contigo a las mansiones Yo me voy contigo a las mansiones Yo me voy contigo a las mansiones Así que vamos a seguir Seguimos acá siempre Con la orquesta Inspiración de Jesús De esa localidad Seguimos Alabando y glorificando A un Dios poderoso Con la orquesta Inspiración De Jesús Claro Estaremos complaciendo Y saludando a lo que es Nuestra madre Que es María Nuestra madre María Así que bendición A todos los hermanos que nos gusten ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Seguimos! ¡Bien! 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 ¡Maria! ¡Maria! María, 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 qué linda, María, qué bella, María, qué hermosa, María, la única es, María Saludos a Cayo, el más flaco, saluditos Cayo A las ocho de la noche empieza a cargar las bocinas para salir a las cuatro de la mañana Está apuntado Cayo, dice Y seguimos alabando, alabando al Señor Y seguimos alabando, alabando al Señor Y seguimos alabando, alabando al Señor Y seguimos 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 alabando al Señor Y glorificar a un Dios poderoso Y seguimos alabando al Señor 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 Y yo soy la vida que nos hizo el Señor. Y yo soy la vida que nos hizo el Señor. Y yo soy la vida que nos hizo el Señor. Y yo soy la vida que nos hizo el Señor. Pero a Cristo no lo he. Y yo soy la vida que nos hizo el Señor. Pero a Cristo no lo he. Y yo soy la vida que nos hizo el Señor. Porque yo soy la vida que nos hizo el Señor. Porque yo soy la vida que nos hizo el Señor. Y yo soy la vida que nos hizo el Señor. Así que vamos a seguir. Y yo soy la vida que nos hizo el Señor. Y yo soy la vida que nos hizo el Señor. Y yo soy la vida que nos hizo el Señor. Y yo soy la vida que nos hizo el Señor. Y yo soy la vida que nos hizo el Señor. Y yo soy la vida que nos hizo el Señor. Y yo soy la vida que nos hizo el Señor. Y yo soy la vida que nos hizo el Señor. Y yo soy la vida que nos hizo el Señor. Y yo soy la vida que nos hizo el Señor. Y yo soy la vida que nos hizo el Señor. Y yo soy la vida que nos hizo el Señor. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video